Esta noche con los contactos se titula El Roto, ¡vámonos! ¡Y puro firme viejo! ¡Logo Party! ¡Ráscale mi compadre! ¡Ráscale mi compadre! Y yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ella dejaba de ser mejor Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa, era noche y ese día quería andar con esos locos La viniquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera Me crié en un barrio allá por el lado web donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todo abajo ahora ya andamos bien listos para la pelea Por las leyes dicen que tiraba barrio y que me vieron trajeteando mal los tiempos ya cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa y el que me busca me encuentra ya lo tienen comprobado Y no mas para que quede claro Puro music mi amigo Ya dicen a los firmes oigan Y puro contacto Ya saben, ven dientes Y no mas para que quede claro Y no mas para que quede claro Que deslante las que a tu vivo no viento Juntos al cuñado al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos Todo instinto sus consejos Champa y te cogeno Y en los santos reservado el VIP que no falta el lavandero Y un sanjulito pata con un antebrazo que no mas guarde el silencio Ya saben que honor en las trampas Soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Con la banda por un lado me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una super Y en las cachas hay un roto Y ganí llego enseguida No sé si hay pico padre Vamos pendientes Grupo contacto, grupo firme, el aval